Bienvenidos, queridos amigos de Crypto Connection. ¿Cómo les va? Hoy tenemos, bueno, un participante muy especial que siempre lo queremos tener aquí en la casa, en CryptoBitchain. Estamos hablando de Alfredo Roizenbit, que está siempre muy ocupado, así que te agradecemos de antemano estar aquí en Crypto Connection. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer poder participar. Bueno, muchas gracias. Le decimos que Alfredo ya estuvo en Crypto Connection, nos estuvo hablando de la empresa que es cofundador de Moonquan Capital, que son los bots que hacen con los algoritmos, digo bien, trading con computadoras, con máquinas. Y ya hablamos mucho y profundo en eso y la verdad que tuvo muchísimo éxito y también es profesor de Blockchain y de Crypto en la Universidad de San Andrés y en UCEMA. Así que bueno, vamos a hablar un poquito porque vamos a compartir en pantalla que ahí te habíamos visto en la semana de Ethereum que se realizó en Buenos Aires y te vi compartiendo con muchísima gente el evento y con muchísimas personas, súper entusiasmado y quería un poco tener tu opinión. Ahí, por ejemplo, te veíamos con el team de las chicas de Pau Doi. Bueno, siempre rodeado de personas y aprendiendo mucho, ¿qué conclusión sacás de la semana de Ethereum en Buenos Aires? Sí, la verdad fue un éxito esa organización. Ahí, bueno, estoy en esa foto compartiendo con parte del equipo de la organización. La verdad que las chicas han organizado un evento de nivel mundial y con mucha participación, mucha participación oficial de la Ethereum Foundation, mucho apoyo de la Ethereum Foundation, camino a Defcon en octubre en Colombia y la verdad que fue un gusto poder estar en casa en Buenos Aires en un evento de nivel mundial. La verdad que la organización fue muy buena y fue una buena oportunidad después de la pandemia ya normalizado de poder encontrarme con muchos amigos y referentes del mundo cripto con alumnos que habían sido alumnos online exclusivamente. Sí. La época de la pandemia que se acercaron a saludarme y a darme un abrazo. La verdad que eso fue una experiencia fantástica para mí poder encontrarme con un montón de gente y también con algunas personas, con algunos referentes que hablábamos seguido por redes o incluso por WhatsApp, con mensajes de WhatsApp. Y siempre es bueno encontrarme con café y charlar un rato frente a frente. ¿Y qué conclusión sacás o cuál sería un poco el resumen del rumrum que escuchabas entre toda la gente con los que estuviste hablando? ¿Qué comentan? Porque bueno, justo nos agarra en medio un bear market, ¿no? Bueno, pero eso es un poco la confirmación de lo que decimos que a veces parece una frase hecha, pero no lo veas. Sí. Lo que construimos en cripto, lo que hacemos cosas para cripto, lo hacemos sin importar el precio del momento. Y muchas veces se dice, ¿no? El mercado, el bear market es el mejor momento para construir porque no está todo el ruido del hype. Claro. Y la verdad que eso es cierto. Nadie de los que estaban ahí se le ocurrió parar o dejar de hacer algo, dejar de armar, dejar de proyectar porque estaba el bear market. Claro, claro, claro. Se sigue construyendo y a fondo. Sí, creo que una de las principales cosas que a veces la gente más de afuera no entiende cuando le decimos el precio no importa o cuando te dicen, pero ¿cómo no importa el precio? La verdad que obviamente es más lindo construir cuando Bitcoin vale 60.000 Claro. Y cuando es Ethereum vale 4.000. Pero más allá de que, digamos, los que construimos sobre esto, no estamos pensando en comprar y vender, no especulamos. Claro. Directamente con el precio, más allá de que, de vuelta, mi empresa hace robots de trading que compran y venden todo el tiempo. Pero no es el fin último ganar dólares. Claro. El fin último es construir el nuevo mundo que viene para adelante. Y creo que tanto la expectativa que hay ahora para Deco como estos eventos de Isla Tam comprueban eso. Que en toda Latinoamérica, en especial en la Argentina, pero en toda Latinoamérica, sin dudas, hay una vocación por construir este nuevo mundo que viene. Más allá del precio. Esto que vos estás diciendo lo vamos a tocar ahora en un ratito. Simplemente ahora te voy a hacer un alto en esto que estás construyendo y hablando. Y vi que te cruzaste con Cami Russo, esta vez en persona, su libro sobre Ethereum. Bueno, nada, contame un poquito de qué se trata este libro. Vos decís ahí se viene la película y el Oscar. Sí, Cami es una amiga. Es verdaderamente una figura muy, muy relevante del ecosistema. Habíamos hablado muchas veces y cuando apenas salió su libro, que cuenta la historia de Ethereum, se llama The Infinite Machine. Lo recomiendo muchísimo para los que les interese ver el detrás de escena de cómo se construyó verdaderamente. Cami estuvo más de dos años investigando, investigando, haciendo entrevistas a las personas que lo construyeron. Ok. Entrevistas personales a las personas que lo construyeron. Y escribió un libro muy, muy bien escrito, que en mi materia de maestría sobre cripto y blockchain, yo lo empecé a dar como lectura al libro. Y entonces, de hecho, apenas salió, coincidió con que estábamos dictando un trimestre de la materia y lo empecé a dar como lectura cuando todavía estaba la tinta sin secarse. Recién sacadito. Primero, a los alumnos les gustó muchísimo porque está contado de una forma muy didáctica y además es un verdadero documento que sirve para entender el cambio de paradigma, que es un poco lo que nos basamos en explicar, para entender cómo va a cambiar esto el mundo. Y entonces la invité a Cami, que de sorpresa, obviamente por Zoom, ella vive en Nueva York y estábamos en pandemia dando las clases, así que no existía la clase presencial. Y la invité, y sin decirle nada a los alumnos, la última clase de la materia vino Cami a explicar el libro, a presentar el libro. Y qué sorpresa, los alumnos no sabían nada después. Imagínate, una revolución. No todos los días uno puede hacerle preguntas a la persona que escribe el libro que uno usa para estudiar. Claro, claro, claro. Qué locura ahí, en persona. En persona, en persona y súper dispuesta a dar cualquier respuesta sobre dudas que había sobre el libro. Estuvo como dos horas con nosotros, así que ahora, por suerte, en Ytlatán me pude encontrar personalmente con ella y se está haciendo una película sobre el libro, que va a ser la historia de Tyrion, que va a ser un blockbuster, porque la produce una empresa de producción muy famosa y la dirige un director muy famoso que es Ridley Scott. Y es la primera película de Hollywood, entre comillas, que se financia como una DAO. Y esto es, hay artistas, muchos de los cuales, o gran parte de ellos latinoamericanos, que producen NFTs, y esos NFTs se subastan y se venden, y con lo recaudado se financia parte de la película. Y tiene un montón de cosas muy interesantes, por ejemplo, algunos de esos NFTs traen como premios, en donde puedes ser extra de la película, o puedes tener una entrada para el preview, o puedes incluso figurar en los títulos cuando terminen la película. Increíble. Y es parte del equipo de producción. Yo creo que eso va a tener, cuando salga la película, en un par de años, yo creo que va a tener mucha repercusión, y le digo a Camille, un poco de broma y un poco en serio, que cuando reciba el Oscar, piense en un buen discurso, porque creo que verdaderamente va a ser algo muy novedoso, y además tecnológica, o metodológicamente muy novedoso, porque se financia a través de Ethereum con NFTs, ¿no? Y que luego esos NFTs van a tener, seguramente, sí, a la película le va muy bien. Sí, una revalorización. A lo simbólico. Exacto. Así que es todo un proyecto muy, muy interesante. Les recomiendo que la sigan a Camille, y que estén atentos a la película, que va a ser la película sobre el libro que sí ya existe y se puede leer, que se llama The Infinite Machine. The Infinite Machine. ¿Y Vitalik está al tanto de esto? ¿Saben algo que dijo...? Sí, claro. Sí, claro, claro. De hecho, Camille lo entrevistó a Vitalik varias veces, para el libro, y Vitalik está muy al tanto de la película y le pareció genial toda la parte de la idea de cómo producirla, y yo bromeo con Camille y le digo que lo convenza a Vitalik para que él haga su propio rol. Claro, claro, que haga de protagonista. Claro, pero todos sabemos que las dotes actorales de Vitalik no... No es lo de él. No es seguramente lo de él, así que no creo que Ridley Scott acepte... La sugerencia. Pero sin duda algo va a tener que... Estoy seguro que va a aparecer en alguna escena, que algo va a... Algún cameo seguro va a tener en la película, y es totalmente disruptivo. Todo esto que estás contando de una película financiada con Ethereum, con NFTs, que van a tener seguramente un éxito terrible. Así que muy buena la información, Alfredo. Lo último, vamos a compartir unos tweets más de unos hilos que vos pusiste hace muy poquito, para ir terminando y no sacarte más tiempo. Que es un poquito que hacías hincapié en... Hoy hace exactamente 10 años que Facebook compró Instagram, una empresa de menos de 2 años, sin ingresos y con 15 empleados. Por mil millones de dólares. Claro, el mainstream de expertos y analistas mostraban por qué serían un fracaso. Y bueno, ahí posteás una nota y seguimos con el otro tweet, el hilo. Por ejemplo, decenas de ejemplos de inside vías, mirar los hechos con el paradigma actual. Aquí otro de los expertos y exitosos, cómodos con el status quo. En el presente les cuenta generalmente proyectar el futuro. Es un lugar incómodo, ¿no? Y ahí ponés otra entrevista, seguimos al próximo tweet, para desencadenar y terminar que hoy lo mismo pasa con cripto, ¿no? Hoy aquellos que hace 10 años pronosticaban el fallo de Instagram, que son los haters de Instagram, hoy también están pronosticando un poco el fallo de las criptomonedas, ¿no? Comentame un poquito eso. Sí, a ver, la adopción de nuevas tecnologías lleva un proceso natural. Hay algunas personas que lo incorporan antes, ¿no? Y esto se vio con Internet. Si uno pone, siempre trato de hacer un experimento en las clases, si uno pone en Google, Internet will fail, ¿no? Internet va a fracasar y pone imágenes, selecciona que te muestres solo imágenes. Sí. Te va a mostrar un montón de notas de los principales diarios del mundo, de los más importantes, Sí. Que pronosticaban en el año 2000 el fracaso del Internet. Y pronosticaban con toda seguridad que los archivos de música no se podían comprimir, entonces no se iban a compartir. Pronosticaban que era inseguro enviar datos financieros. Es decir, analizaban el paradigma del nuevo con la lógica del momento, ¿no? Es lo mismo que si en la época de las carretas le traíamos una cubierta Michelin, ¿no? De las nuevas. Sí. Y hubieran dicho, no, esto de goma no va a funcionar nunca, ¿cómo puede ser? No se pueden arreglar, vaya a saber todos los problemas que le hubieran encontrado los fabricantes de ruedas de carreta, de carretas a las cubiertas. Claro, claro. Henry Ford siempre decía, si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran dicho caballos más rápidos. Claro. Y nunca un automóvil, ¿no? Un auto sin caballos, ¿no? Y entonces es natural para las personas pensar, proyectar el universo con el paradigma actual, ¿no? Por eso los platos voladores de los 60 eran pesados y de metal, ¿no? Es decir, eran cosas futuristas. Los autos no eran de fibra de carbono cuando los proyectaban en el futuro en los 60. Claro. Y entonces con cripto pasa lo mismo. Como la gente tiende a proyectar el futuro con el paradigma actual. Y si uno le muestra un paradigma nuevo, tiene una especie de resistencia natural, propio de la humanidad, decir, esto no va a funcionar, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Mucha gente dice, cripto no va a funcionar porque no hay nadie que lo respalde. Sí, siempre dicen eso. La clave del éxito de cripto es que no hay nadie que lo respalde. Claro. A donde vamos, no necesitamos nadie que nos respalde o que nos diga cuánto valga el dinero. Sí, va solo. Exacto. Y eso, bueno, con el tiempo se va a implementar y naturalmente va a ir transcurriendo el tiempo y va a ir transcurriendo la adopción. Y esos hilos de Twitter son un poco, a veces cuando salen evidencias de eso, hace 10 años los analistas de Bolsa decían que Facebook estaba cometiendo un error gigante de comprar esta empresa porque verdaderamente Instagram no tiene usuarios y a quién le va a interesar compartir sus fotos y hoy lo que está a hacer con la posta. En fin. Todo está ahí hoy. Todo está ahí. Y hoy Instagram es seguramente la principal red social, ¿no? Sí. Y entonces creo que eso sirve como para abrir la cabeza y decir, bueno, si hay tanta gente hablando o construyendo estas cosas en cripto... Sí, estos haters. ...es pena estudiarlo y tratar de entenderlo. Claro. Alfredo, muchísimas gracias. Un placer escucharte como siempre. Todo siempre muy claro. Así que, bueno, no te puedo prometer que no te vamos a molestar porque te voy a seguir llamando más adelante. Por favor, nunca es molestia. Siempre es un placer poder conversar. Bueno, muchas gracias Alfredo y nos vemos la próxima. Hasta luego, amigos. ¡Hasta luego, amigos!